¡Horrible! ¡Dublas! 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 ¡El goleador! ¡Ganó por la derecha! ¡Se metió en el área! ¡Derechazo de media vuelta! ¡Al fondo del arco del velódromo! ¡Palo izquierdo! ¡Tres minutos y medio! ¡Segundo tiempo! ¡Así quiero siempre el rojo y blanco! ¡Así quiero ver ese juego! ¡Tacuarembó! ¡Tacuarembó 1! ¡Pilla 3 a 1! La profundidad que pedíamos era esa. Y la profundidad y el pedido llegó en los primeros botezos de este segundo tiempo. ¡Tacuarembó salió con los dientes apretados y apareció el goleador! Apareció el brasileño para buscar y encontrar ese remate que le dio el tanto del empate y bien comenzó ese segundo tiempo y Tacuarembó pega en un momento brutal. ¡Football! ¡Football! ¡Con el superdeportivo! ¡Football! 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 ¡Tómate tiempo Colombia! ¡Vinó el centro! ¡A buscarla! ¡A buscarla! ¡Douglas! ¡Quedó por ahí está! ¡Suárez! ¡Cuando entró a buscarla Cerrón como toda la tarde vos! ¡Vos sabés que lo merece el de Maldonado! ¡Entró a buscarla como delantero siempre! ¡Tacuarembó ataca por derecha! ¡Se va fuera! ¡Es nuevo córner! ¡Son 46 y medio! ¡Vamos a jugar como hasta los 52 o hasta los 53! ¡No sé por qué tanto eras! ¡No sé por qué sos tan malo! ¡Eras bueno! ¡Va a venir el centro desde la derecha! ¡Vinó el centro! ¡A buscarla por arriba! ¡Ahí va González con él! ¡La media chilena que no pasó nada! ¡El Nico que le pone en el área! ¡La viene corriendo Douglas! ¡Douglas entregando para Cerrón! ¡Vestido de nuevo al 3! ¡Métela contra el área! ¡Vinó el centro! ¡Rechazan de cabeza! ¡Rebota! ¡La van sacando ahora con todo! ¡A marcar Santiago Vargas! ¡Pirala atrás para el Fede! ¡No hay apuro! ¡Tenela! ¡Cuidala! ¡Vino para el Nico! ¡La lleva pintado! ¡Tacuarembó lo quiere ganar! ¡La lleva pintado! ¡Tacuarembó quiere ser campeón! ¡Entregaron por izquierda! ¡Vino para Luis Gabriel! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Saque de arco! De todas maneras me parece que la lectura que hace el cuerpo técnico, la lectura que hace Gastón Machado, de poner a Luis Gabriel, al Brasilero y de ponerlo a Villalba. Dos jugadores que en situaciones como esta, donde el partido está apretado, donde hay que intentar convertir, donde el rival está malhumorado. Hay que poner estos jugadores que le ponen un poco de picante, un poco de fantasía en el mano a mano y también un poco de velocidad. ¡Buen acierto! ¡Tacuarembó no puede cometer errores ahí en la mitad de la cancha, en una zona clave! ¡Hay que limpiar sin temor a quedarse colorado! ¡Acá hay que pararse todos! ¡Acá hay que decir por los parlantes cómo va Oriental! ¡Hay que avisar por los parlantes cómo va Oriental! ¡Le avisamos! ¡Y juega tiempo de cuento en el Palermo Oriental, uno más de fondo uno, ya vista cinco potencia uno! ¡Hay que pararse todos! ¡Acá hay que alentar! ¡Vamos, che! ¡Vamos, Tacuarembó! ¡Tacuarembó va a ser campeón! ¡Tacuarembó con este resultado va a ser campeón! Y el Oni dice lo que está diciendo la policía en el parlante, ¿qué me importa? ¡Perdoname, Oni! ¡Pero Tacuarembó va a ser campeón! ¡Sí, Mauro! ¡Voy contigo! ¡Si tenés información! ¡Todavía no! ¡Todavía no, Mauro! ¡Igual se juega descuento como acá allá en el Palermo! ¡Se juega descuento como acá y Oriental no está ganando! ¡Y Tacuarembó va a ser campeón! ¡La va sacando Nahuel Suárez! ¡La va a buscar el Nico Pintado por arriba! ¡A correr el colombiano! ¡Recupera la pelota Villa Teresa! ¡La va sacando con todo el Santi Vargas! ¡Pum! ¡Para arriba! ¡Que la va a generar Nahuel Suárez! ¡El guardameta! 48-50 ¡Se van a hacer 49 minutos del segundo tiempo! ¡Tenela Nahuel! ¡Vos sabés como lo quiero el golero! ¡Primero con la gestión con Gorgoroso y el gesto que tuvo! ¡Y ahora que no demora! ¡Pero ataca Villa Teresa! ¡A cerrar esta, muchachos! ¡A cerrar esta, muchachos! ¡Sacala, Bruno! ¡La tiran, revientan para arriba! ¡Cuando salía Federico! ¡Cuando salía para contener Pintado! ¡La viene sacando ahora Tacuarembó! ¡La viene durmiendo Douglas! ¡Vino para el colombiano! ¡La tiró larga para Facundo! ¡Corre la Facundo que gana! ¡Facundo que gana! ¡Facundo que gana! ¡Facundo ahí está! ¡Suárez! 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 ¡Suárez que contiene! ¡Suárez que se queda a pararse! ¡A pararse Tacuarembó! ¡Tacuarembó va a ser campeón! ¡Chaparreón! ¡49 minutos y medio! ¡49.40 del segundo tiempo! ¡Vamos a ir hasta los 52! ¡Ataca Villa Teresa! ¡Vamos a pararnos todos del fondo, muchachos! ¡Vamos a aguantar como sea ahora el chaparrón! ¡La sacó mal! ¡La viene atacando nuevamente el conjunto capitalino! ¡Se cerraron! ¡La pide por este sector uno abierto! ¡No veo ni quién es! ¡Paradito! ¡Pinocentro! ¡Sale Fede! ¡Sale Fede! ¡Sale Fede! ¡Federico! ¡Federico! ¡Federico se queda con ella Pintado! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Federico Pintado! ¡Sacó larga y adelante! ¡No lo corre nadie! ¡50 clavados! ¡50 clavados! ¡A pararse! ¡Tacuarembó! ¡A gritar que somos campeones! ¡Aplaudir todos! ¡Aplaudir todos! ¡Que Tacuarembó es campeón! ¡Tiene que reventar el estadio! ¡Tiene que explotar el Bocerola! ¡Tenemos que gritarlo todos! ¡A pararse en el norte! ¡Vamos a ser campeones! ¡A pararse todos! ¡A gritarlo que Tacuarembó es campeón, carajo! ¡50 minutos y medio! ¡No va a atacar Suárez! ¡No sé lo que están diciendo! ¡No sé lo que pasó, Matías! ¡Tacuarembó va a ser campeón! ¡Terminó en el panel con 1-1 oriental! ¡Terminó y Tacuarembó es campeón! ¡Terminá, Luis! ¡Terminá! ¡A los que Tacuarembó va a ser campeón! ¡¿Para qué?! ¡¿Para qué le vas a jugar más, mi viejo?! ¡Un cambio! ¡¿Quién se fue?! ¡El Santi Vargas! ¡¿Quién se vino a la cancha, Majo?! ¡¿Quién se vino a la cancha con el 10?! ¡Sacaron violentos contra el círculo central de la cancha! ¡Levantá la mano que termine, Eran! ¡Levantá la mano y terminalo! ¡Para que más! ¡La saccabilla, Teresa Muera! ¡Tacuarembó ataca! ¡Tacuarembó va a buscar el segundo! ¡51 minutos 20! ¡51 minutos 25 del segundo tiempo! ¡Tacuarembó campeón! ¡Tacuarembó de la B! ¡Lo va a hacer Marcio Benítez! ¡Fue el que se vino! ¡Fue Marcio Benítez el que entró con el 10! ¿Quién la va a pedir Douglas? ¡No, Facundo! ¡Facundo que va a entregar para el colombiano! ¡La protege, la cuida, la tiene! ¡Tacuarembó la entrega atrás! ¡La pelota se va afuera! ¡Levanta la bandera! ¡Terminalo que explote el estadio! ¡Terminalo que la gente grite! ¡Tacuarembó quiero caravana! ¡Tacuarembó quiero festejar! ¡Tacuarembó quiere levantar una copa! ¡Ataca a Villa Teresa! ¡Y la gana por aquel costado de Lucas Villalba! ¡Y Tacuarembó va! ¡Terminalo! ¡Dale! ¡Vamos a ganarlo! ¡Viva el medio para Douglas! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Y se va a ir al córner, creo! ¡Cincuenta y dos minutos, segundo tiempo! ¡Cincuenta y dos minutos! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Me voy a morir porque se viene el cartel! ¡Me voy a morir porque se viene el cartel! ¡Para la fiesta! ¡Se viene para la fiesta! ¡Terminó! 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 ¡Tacuarembó campeón! ¡Que más de mebritos! ¡Busca la marcha del taco! ¡Y que suene! ¡Tacuarembó campeón! ¡Con la tribuna! ¡Con la gente! ¡Con el empuje! ¡Tacuarembó campeón! ¡Tacuarembó dueño cumplido! ¡Tacuarembó a la vez! ¡Tacuarembó viva con un pueblo! ¡Cuatro vialzas festejan en el Goyenola! ¡Todo! ¡Tacuarembó a la calle! ¡Todo! ¡Tacuarembó a la calle! ¡Aquí más de que la esposa es el buen año en cualquier punto del país! ¡En cualquier parte del mundo! ¡Que levante las manos! ¡Que saque un trapo en rojo y blanco! ¡Tacuarembó es campeón! ¡Aquí más de tresorteres! ...donde la profunda emoción, escala en lo más profundo de cada uno de los, ¡Tacuarembó ese que están aquí! ¡Que están en cualquier parte del mundo! ¡Es difícil porque la la emoción es tradicional! Y lo que más emociona es ver el estadio, ver a los niños, ver a los adultos, ver a los hombres, ver a las mujeres, ver a todos absolutamente acogujados, felices. Cuando vemos a Tacuarembú porque esta es la consecuencia, este es el premio al trabajo, a la humildad, a la honestidad, a la práctica constante de la lealtad y también la práctica constante a la adhesión, a la adhesión que parte de un cuerpo técnico que terminó convenciendo a estos muchachos de que se podía. Y los sueños dejan de ser sueños cuando se deja de soñar. Y Tacuarembú nunca dejó de soñar, pero Tacuarembú siempre salió a jugar con esas armas que decíamos nosotros hoy en la previa. Con el sacrificio, con la humildad, con el trabajo y absolutamente nada va a opacar el momento histórico que está viviendo Tacuarembú. El momento histórico que está viviendo Gastón Machado, Gonzalo Farías, Molinto García. Todo el cuerpo técnico que se fue, que trabajó cada día, cada noche pensando en un cuerpo técnico que siempre digo tuvo más acuerdos que desaciertos. Un equipo absolutamente que demostró sentimientos de pertenencia, con jugadores que no son de Tacuarembú, pero así lo sienten. Porque lleva la roca y blanca en lo más profundo. Esa roca y blanca histórica, esa roca blanca histórica, que cada vez que se hace presente en cualquier escenario, la gente siempre está. Profundamente emocionado, las felicitaciones, en salud a los campeones, en salud a todo el pueblo de Tacuarembú, porque Tacuarembú otra vez está en el fútbol profesional y de manera más que merecida. Bueno, es una barbaridad. Y la cosa, la gente, Tacuarembú, no, yo me quiero morir. Tacuarembú es campeón, Tacuarembú es campeón. A festejar, a festejar. Despiden a la gente de Villa Teresa, que se vaya tranquilo este cuadro. Tacuarembú es campeón. Vamos a festejar. Vamos a levantarnos nosotros. Vamos a esperar que venga la copa. Que le levante el capitán Palacios. Que Tacuarembú salga en caravana. Que exploten 4.000 personas en el estadio. Yo no puedo pedir más nada, Matías. Yo no se puedo pedir más nada, Mencho. Es la primera vez que estoy con papá en la tribuna. Y la emoción es enorme. No te voy a pedir que vendas, profesor, porque quiero esperar la copa. No te voy a pedir que vendas. Mauro, Mauro, busca la manera después a ver si podés entrar. Después que te salgan con abogados, Maurito. Buscá la vuelta a ver si podés meterte para adentro de la cancha. Debería dejar entrar ahora la prensa de Tacuarembú para informar y para festejar con la gente. Qué importante es este regalo de la gente a todo el pueblo de Tacuarembú. Porque es cierto, la pasó muy mal esta institución. La pasó muy mal con cosas que se hicieron muy mal durante mucho tiempo y que lo dejó a Tacuarembú en el fútbol amateur. Pero hay que renacer, hay que hacerse de nuevo como el ave fénix. Hay que renacer y hay que fortalecerse. Este Tacuarembú no tengo duda de llegar a esta divisional para un departamento futbolero es haber tocado fondo. Y desde el fondo y desde las cenizas, este regalo que le da a este equipo linde, trabajador, sacrificado, solidario, embatelado detrás de todo un pueblo. Se viene, se viene Tacuarembú a festejar. Se vienen los muchachos a festejar con la tribuna. Explota el Goyenora. Explota el estadio. Ahí está Tacuarembú festejando con su gente. Se está armando lo que tiene que ver a la escenografía y ahora va la Copa rumbo al círculo central de la cancha. Bueno, se me fue María José. Se me fue María José que seguramente, emocionada, anda sacando fotos. Majo se metió para adentro, notable Majito. Cualquier cosa, la llamamos María José y María José nos da el móvil desde allí. Si podés vos, Mauro, buscá el rincón que sea. Buscá por la puerta que esté abierta o andate por allá por el comedor y entrás por el vestuario, visitante, para meterte adentro de la cancha. Tacuarembú se va a festejar ahora con la tribuna norte. Se va a saludar a la gente de allá de aquel sector. ¿Qué pasa, Mauro? Ah, del vestuario visitante, por eso no podemos ingresar. Muy bien, tranquilo. Trabajá tranquilo que se viene la Copa. Sí, qué lindo es ver allí en la mitad de la cancha ese semicírculo que dice campeón y la Copa al lado. Hay merecimientos, sí es cierto, que sirven para los análisis de este juego, es cierto. Pero uno para cosechar uno tiene que sembrar. Y si uno cosecha buenas cosas, va, sin lugar a duda, si uno siembra cosas buenas, va a cosechar cosas buenas. Yo creo que Tacuarembú lo que cosechó fue eso que decíamos recién, la humildad, el trabajo, el sacrificio, la solidaridad. De muchachos que muchos de ellos no los conocía nadie y que ellos mismos están escribiendo su propia historia. Ellos mismos, con esa humildad, con ese trabajo y con ese sacrificio, han escrito la historia. Y un día de octubre llevaron nuevamente a Tacuarembú a donde tiene que estar y donde nunca tuvo que salir, que es del fútbol profesional. A la gente, qué pedirle a la gente que siempre estuvo en las buenas, en las malas y en las regulares. Y hoy no podía ser menos. Este quismo que contagió, que contagió entusiasmo, que contagió sentimientos de popularidad además. Y vuelvo a existir, muchachos que no los conocía nadie. Pero a veces, el toro se encuentra con que el ternero se agranda. Y a partir de así, Tacuarembú le da esa alegría para muchos, para generaciones nuevas, que por suerte no lo vieron en el declive a Tacuarembú y que hoy lo están viendo campeón. Le están dando una alegría, quizás, para mucha gente, la alegría de sus vidas. Hoy Tacuarembú es campeón. Hoy Tacuarembú, este hermoso departamento, este glorioso departamento con sus hermosas personas, con sus hermosos habitantes, con sus hermosos barrios, que hoy, no tengo duda, a sus arterias principales, van a vestirse de rojo y blanco y en cada rinconcito de Tacuarembú y en cada rincón de este planeta, donde haya un Tacuarembúense, no tenga dudas que va a estar vestido de rojo y blanco, porque Tacuarembú es campeón y está en el fútbol profesional. La Copa espera. El grupo de Iba a decir 11. 20 muchachos, 20 y tantos de todo el plantel rojo y blanco esperan para levantarla. 4.000 personas esperan en el gol llenola para volver a explotar con ellos. A ver, dale, Carlitos. Tacuarembú, hijo mayor de la pasión, de un pueblo entero que te engendró en la ilusión, de verse reflejado en ti como un gigante gladiador, siempre dispuesto a ofrecer su corazón. Tacuarembú después de tres años feos en la fe. Tacuarembú después de ocho años vuelve a levantar la copa. Tacuarembú va en este momento a recibir medallas. Va el Santi Vargas, que es el primero. Pasa Nicolás Pintado, es el segundo. Está Mateo Charamoni. Lo logró divisar quién es por allí el que está tercero. Va yendo Lucas Villalba. Están llamando uno a uno a los muchachos de Tacuarembú. Medallas para cada uno de ellos. Y después en la mano del capitán Eduardo Palacios se va a entrar a la copa. Sí, qué lindo abrazo vemos allí entre el cuerpo técnico. Y todo tiene que tener un orden y todo tiene que tener una cabeza y todo tiene que tener las vías correspondientes. Yo decía hoy, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, en la posibilidad que tuvimos de charlar con parte del cuerpo técnico. Hace poco le hacíamos una nota al profe Teseira. Que todo el cuerpo técnico, que todo parte de ahí. La idea de juego, el convencimiento. Pero además, la sabiduría, la templanza de este cuerpo técnico encabezado por Gastón Machado. Para tener la capacidad y el talento de transmitir una idea. Y el convencimiento. Y a partir de así será todo. ¡Mauro! Enseñé que levanten la copa, nos van a habilitar el ingreso a la cancha. Perfecto, cuando se levante la copa, Mauro Bidón va a poder ingresar. Ya le voy a preguntar a Matías, le avisamos qué siente. Después va a salir de su papel de locutor, el prometor. Porque él siente la roja y blanca como cada uno de los otros. Y también le voy a pedir qué siente. En este momento va yendo el colombiano. Está el guardameta riverense por allí recibiendo su medalla. Va el capitán eterno Edison Torres también. Hoy de técnico, hoy en el banco, hoy haciendo de todo. Va el capitán de hoy, ahora, Eduardo Palacios, a recibir la medalla. Y en su mano, una vez más, un capitán de tambores. Con la camiseta de Tacuarembó. Como tantos en la historia que le ha dado la villa. Esa que está entre nosotros y Paisandú. Y que es un poco de cada uno. Y que los queremos tanto y que está tan cerquita. Un tamborense levantará la copa. Otro tamborense quedará para siempre en la historia del fútbol de Tacuarembó. Pero que va a ser el catico Eduardo Palacios. El encargado de recibir de manos del presidente de la primera divisional amateur del señor Goyen. Estoy bien, no, Matías. Es Goyen el presidente. Que le va a entregar la copa a Eduardo Palacios. Se va a venir el momento cúlmine. Se va a venir el momento en el que un pueblo entero espera desde hace tanto. En el que todo un pueblo futbolero va a estallar y va a vivir una noche de alegría. Una tardecita diferente. Una alegría entre tantas malas. Tal vez sí. Uno, dos, tres, va. Tacuarembó campeón. La copa arriba. Eduardo Palacios. Y el paraguayo Edison Torres. Juntos lo levantan. El paraguas alta de alegría. Tacuarembó explota en la tribuna. Tacuarembó salta en la cancha. Tacuarembó vibra por todas partes. Se vino todo a la norte a la platea. Es un mar de gente. Este lado ahora. Se vinieron todos de allá para acá. Y los muchachos también se dan vuelta para festejar con la norte. Tacuarembó es campeón. Tacuarembó vuelve al profesionalismo. Tacuarembó vuelve a la B. Y Tacuarembó ojalá sea un trampolín para volver. ¿Por qué no? Y soñar con estar nuevamente en la primera división del fútbol profesional uruguayo. Voy con vos primero, Alfredo. ¡Qué momento, profesor! Eso sí, qué momento, sí. Qué momento, Oscar. Es un momento de alegría. Un momento de regocijo para todos nosotros. Y bueno, felicitaciones. Primero que nada a la comisión, al cuerpo técnico y al plantel de Tacuarembó Fútbol Club. Que se merecen este campeonato. Lucharon muchísimo en las últimas fechas, en los últimos partidos. Para estar en donde están hoy. Disfrutando de ser campeones y levantando esta copa maravillosa para todo nuestro público. Hay muchos responsables. Hay muchos responsables. Está la comisión directiva. Está para mí ese cuerpo técnico encabezado por Gastón Machado y el profe Texaira que es fundamental. Pero hay muchos responsables. Y tantos que hoy llenaron el estadio. Porque cada uno de estos cuatro mil y pico también son responsables de todo esto. Un pueblo futbolero que festeja. El riverense Igor Viera en una pierna. Levantando la copa y emocionando a Tacuarembó también. Tanto Dios. La para el niño Superman ahora. Federico Pintado para festejar con su gente. El perado gorgoroso. La levanta y la besa también. Cada uno de los muchachos de Tacuarembó a dar la vuelta y a saludar al pueblo por la pista de atletismo. Bueno, acá hay mucho, ¿no? Uno puede observar a la familia que también, ni que hablar, es el piso de todo, absolutamente todo. Pero yo también me quiero detener en eso que decías vos. En ese cuerpo técnico encabezado por Gastón Machado. Que no tengo dudas, esto que cosecha Tacuarembó, el campeonato, el ascenso, parte de la base de un grupo. Uno, cuando ha tenido la posibilidad de hablar con varios campeones, y te dicen siempre lo mismo. Lo que pasa es que teníamos un gran grupo. Y yo creo que Tacuarembó encontró, pudo, supo y encontró la forma, Gastón Machado, con su cuerpo técnico, de conformar un gran grupo. Primero eso. Después vemos cómo distribuimos los futbolistas dentro de la cancha. Después que distribuís los futbolistas dentro de la cancha, bueno, ahí vamos a ver dónde explota mejor cada uno. Y ahí viene la mano del técnico, de su cuerpo técnico. De tener la capacidad de poder visualizar que fulano o mengano rinde más por afuera que por adentro. De encontrar las fortalezas del equipo, potenciarlas. Y de aquellas cuestiones que son vulnerables, minimizarlas. El equilibrio. El equilibrio desde todo punto de vista. Futbolístico, emocional. Que también lo supo manejar a la perfección este cuerpo técnico. Pero claro. Después, lo que sucede dentro de la cancha son 20 pasos para el costado. Lo que sucedió dentro de la cancha fue que Tacuarembú encontró una identidad de juego. Encontró una estructura que potenciaba a los futbolistas cada uno en su posición. Y encontró de esta manera una alegría brutal para esta gente. Para toda esta gente que desde el comienzo, desde el comienzo apoyó a este rojo y blanco. Que a partir de ahora está en el fútbol profesional. Ahora sí, cuando puedas, Mauro, metete a la cancha porque creo que habilitaron y se puede entrar. Ahora sí, cuando vos puedas, metete a la cancha para estar con las notas. Allá, Tacuarembú va dando la vuelta olímpica. Fue a saludar a la tribuna norte. Fue a saludar por allá, por aquel lado, a los que quedaron. Porque se vinieron todos a la tribuna. Quiero esperar ahí. Y quiero saludar ahora a Matías Leguizamo. Quiero preguntarle, Mati. Quiero preguntarte en esta primera temporada con el Tacuarembú Fútbol Club trabajando en radio. ¿Qué se siente Leguizamo? No, la verdad es que una alegría inmensa. El resultado producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de la unión. La unión del grupo, un grupo que nunca dejó de creer. Esos siempre creyeron que se podía lograr y lo terminaron logrando. No solamente que logrando el ascenso, sino también que trayendo la copa para acá, para el norte del país. El segundo título del Tacuarembú Fútbol Club en su historia. Después de aquel 2014, que es tan celebrado título de la segunda edición profesional. Se llega ahora a salir campeones nuevamente. Mucho esfuerzo. El grupo que tuvo que comerse muchas, pero que termina logrando quedarse con el título. Y la temporada 2023 estar compitiendo nada más y nada menos que nuevamente en el fútbol profesional. Eso se verá. Esos tiempos vendrán. Es futuro. El presente es hoy. El presente es ahora. Y el presente dice que Tacuarembú es el nuevo campeón de la primera edición amateur. Una alegría enorme en lo personal. Primer año que me toca trabajar aquí a nivel de medios, en la radio. Me abrieron las puertas ustedes, compañeros, encabezados por Louros Piñero. Pero todo el resto del equipo dándome la oportunidad, generando la confianza para trabajar con todo el equipo. Con Carlos Wilson Rodríguez, con Cristina Formoso, con Alfredo González, con Eño Alves, Oscar Gama, María José Machado, Mauro Midón. No me quiero olvidar de nadie. Pero todo el equipo de la dirección de la radio, la oportunidad de vivir esto, de vivir aquí hoy, desde la camina número 8 de Goyenola. Como un hincha más, como un comunicador más. Disfrutar esto, esto que es tremendo. Con la gente, con todo el goyente que vino generando. Todo el colorido que se dio desde hoy temprano. La gente que llegó aquí al ensayo. Que apoyó en todo momento. Cuando Tacuarembú le tocó ir abajo en el resultado. Estuvo ahí apoyando y alentando a los jugadores que a la postre consiguen este gol del empate. Que viendo el resultado que se da en Montevideo hoy, lo corone a Tacuarembú como el nuevo campeón de la primera división amateur. Y lo corone a Tacuarembú donde debe estar. Temporada 2003, otra vez Tacuarembú en el fútbol profesional. El saludo grande para Fabricio Ferraira en comunicaciones. El saludo para el J. González. El saludo para Pablito Canavarro. Arriba, amigo. Gracias, Pablito. El saludo grande para Bruno. Gracias. Gracias por el mensaje, Bruno. Bueno, para la terminación, Carlitos Midón, el padre de Mauro. Gracias también por el festejo. A Ricardo Sagrera, a Macarena, a toda la familia. Gracias por confiar y gracias por esa alegría también y por el saludo y de estar presente. Ángel Rivero que se comunica. También, vamos arriba, vamos la roja y blanca, carajo dice. Vamos a ir a buscar el contacto con Mauro. Si no, la vamos a llamar desde acá a María José. Si nos atiende, Majito, la vamos a tener por allá. Sí, hay cuestiones también que no quiero dejar en el cintero, que me parece que tienen que ver con la consecuencia y con el resultado y con la alegría que hoy estamos viviendo aquí en el Collenola. Ser campeón en tu casa y ser profeta en tu tierra. El dicho generalmente hace alusión a lo contrario, de que nadie es profeta en su tierra. Y bueno, y los equipos y los grandes que van a quedar en la historia, tienen esa capacidad de torcer el acontecimiento de los hechos. Pero en una actividad y en un deporte colectivo, como es el fútbol, más allá del componente psicológico, sin sacarle responsabilidad. Cuando uno lleva adelante una actividad corporativa, una actividad colectiva, siempre los intereses grupales tienen que estar por encima de los intereses personales. Y hubo jugadores que lo entendieron muy bien, que lo entendieron a la perfección, que la fortaleza grupal está por encima de los intereses personales. Uno de ellos fue Douglas Ardell, que cambió absolutamente producto de qué? Del gran grupo que se formó, de escollante el brasileño, conjuntamente con otros futbolistas. Porque no quiero nombrar a ninguno en particular, porque no quiero quedar en deuda con nadie. Pero quería resaltar esto, que en las actividades corporativas, en las actividades colectivas, los intereses grupales tienen que estar siempre por encima de los intereses personales. Así lo entendió este grupo, seguramente así se lo transmitió este cuerpo técnico, que también es uno de los grandes artífices que tiene este equipo de Tacuarembó. Sí, Mauro, te estoy escuchando. Cuando sea un jugador, te llamo. Perfecto, muy bien, dale. Quedamos con línea abierta y permanentemente contigo desde allí. Ya vamos a establecer la comunicación con María José también. Tacuarembó ahora se viene rumbo a su vestuario. Tacuarembó seguramente va a ir a abrazar a los muchachos, a cada uno de sus familiares. Vaya si lo merecen. Vaya si es la que está siempre la familia, eh. Vaya si ha tenido que bancar de las otras. Vaya si ha tenido que bancar a Margas. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, sí. Tantos, tantos insabores que han tenido que aguantar estos muchachos. Y hoy, hoy llega la dulce. Hoy llega el momento de festejar. Sí, Mauro. Dale, dale que te escucho. A ver, Mauro, eh, Nicolás González. Te escucho, Nicolás González. Muy bien, entonces, colombiano. Bueno, felicitaciones, realmente. Felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por el triunfo. Y gracias, gracias en nombre de todos, Tacuarembó. Contentos, contentos. La gloria siempre es para Dios. Nos hemos esforzado. Hemos trabajado duro y acá tiene la recompensa. Pero nada, esto lo hemos logrado, es la ayuda de Dios. Pero siempre, siempre nos ayudó en cada partido. Cuando todo el mundo quizás pensó que era difícil lograr un campeonato, llegar a finales. Pero bueno, acá estamos para darle esta alegría a la gente, a este de ellos, a este de los lugares, a este de los municipios, que está Tacuarembó a su gente. Y bueno, estamos contentos, contentos. Y un saludo para Colombia, para toda mi familia, y para los amigos de Australia. Ahora, sobran de parte, porque seguramente en partes de Colombia también se festeja este triunfo rojo y blanco. Claro, claro. Sé que mi familia está contenta. He trabajado y he luchado también para ellos. Son mi motivación. Y espero que lo estén disfrutando. Luzca con orgullo. Esa amarilla de su país, con esa roja y blanca. Vamos arriba, parte. Gracias, gracias. Muy amables. Ahí está el colombiano Nicolás González. ¿Quién es el que está con la copa? Villalba. Villalba, que está con la copa. Mauro, Mauro, a Lucas Villalba, que está con la copa. Va el colombiano también ahora. Bueno, Lucas, que nos está escuchando por allí. Lucas, felicitaciones. Qué lindo momento. Tocaron de las veas, pero llegó la más linda de todas. Ascender, llegar al profesionalismo, levantando la copa. Muchísimas gracias. La verdad que es un genio para todos nosotros. Estamos muy contentos. Nosotros lo sabíamos desde un principio que íbamos a ser campeones. Lo teníamos seguro. Lucas, bueno, felicitarte, Ñole, se saluda. Bueno, hay muchas cosas para hablar, pero yo creo que qué bien que entendieron la idea de que sale de parte del cuerpo técnico. Cómo la asimilaron, cómo manejaron todas las emociones. Sí, la verdad que por suerte pudimos entender lo que el técnico quería y demostramos en la cancha todo lo que practicamos en la semana. Impecable, gracias. Lucas, felicitaciones, festejar y abrazar a la familia. Muchas gracias. Ay, gracias, Mauro. Impecable, trabajo el tuyo. Matete al túnel, capaz que afuera podés lograr... Sí, no sé si en el túnel se complica a veces por la comunicación, Maurito, pero donde agarres, seguir más con jugadores, con dirigentes, con cuerpo técnico de Tijuana en vos, lo que vos yo entiendas pertinente. Todo, todo sirve porque todos merecen. Hoy, hoy todos sos campeones. Hoy todo el pueblo, hoy todos somos campeones. Así, así tiene que festejarse Tijuana en vos, así tiene que bailar como la última, la última familia prácticamente que se retira de aquí de la tribuna techada con esa alegría. Contagiando, contagiando, está el presidente Fernando Cardullo con la Copa, por allí ahora también, en la pista de atletismo. Estás charlando con algunos colegas. Métese al túnel, Mauro. Andate al túnel, Mauro, a ver si encontrás a alguno de los muchachos, o afuera del túnel, acá atrás, en la parte de abajo, donde pueden haber muchachos y pueden haber familiares también. De todas maneras, acá desde otro lado va a estar bastante complicado, porque ya en los tambores, está la barra, va a estar bastante complicado. De todas maneras, me gustaría, si puede, Mauro, en algún momento, yo sé que va a ser difícil tratar de charlar con alguno de los integrantes del cuerpo técnico. Yo creo que... ¿Cómo es? Ah, bueno, sí, está, Machado no está. Está suspendido, es cierto, pero está acá, está acá en el estadio. Mauro, buscá a los gastones, entonces, hacedle caso a Eño. Sí, sí, de repente, si no está Gastón, de repente con alguno de los muchachos integrantes del cuerpo técnico, porque está lindo para conversar, está lindo para hablar, así que, bueno, Maurito, si podés, yo sé que va a estar complicado, con el resto de los colegas incluso, pero si podés, estaría bueno charlar con alguno de los integrantes. Sí, indudablemente, porque los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores, los socios, la gente que apoyó y acompañó, todos tienen parte en esto. Ahora, yo soy un convencido que el cuerpo técnico, encabezado por Gastón Machado y el profesor Terzaira, es muy responsable de esta historia. Sí, nunca te van a decir que ellos son los responsables, porque está más que claro que el reconocimiento siempre se lo llevan los jugadores. Ahora, los jugadores llevan adelante, ejecutan dentro de la cancha lo que viene desde afuera, lo que se trabaja en la semana, lo que le pide el entrenador. Entonces, esa conexión que hay, que es ínfima, pero que es fundamental. A ver, Maurito. ¿Me escuchas, Gastón Machado? Muy bien, impecable. A ver, ya te, pará que ya te, ya te lo doy contigo también, niño. Gastón, ¿qué tal? Bienvenido al Super Deportivo, a la 101. Bueno, Gastón, después de tantas, de tantas difíciles, después de que llegaste y en un momento complicadísimo para el equipo, después de una primera vuelta que no fue buena y después de una segunda vuelta brillante, qué lindo, qué lindo es festejar, qué lindo es levantar la copa, qué lindo es volver a ser campeón, el Gastón. Yo tengo que decirte, felicitarte, pero además de felicitarte, decirte muchas gracias. Bueno, bueno, Ferres. Bueno, sí, uno feliz por la gente, que la gente consiga tener, utilizar el fútbol como una válvula de café para tener una comunión, un objetivo y el sentimiento, que una camiseta de fútbol pueda transmitir eso. Y bueno, tranquilo con las desastres y el aplomo que dan los años y fundamentalmente por encima del triunfo, del objetivo, con el disfrute del camino en el cual conseguimos transitar junto a un grupo de jugadores espectaculares y que bueno, que hoy viene coronado su esfuerzo. Gastón, Enio Alves te saluda, un gustazo hablar contigo realmente. Bueno, te felicito, yo quería simplemente destacar esto, que en este juego, en el fútbol, me parece que hay una conexión que cuando se da se llegan a los resultados, que es primero la idea que parte del cuerpo técnico y después el talento de tratar de armar una estructura donde vos explotes a los futbolistas en su mejor posición, pero que además después los que ejecutan tu idea lo interpreten y se convenzan de que ese es el camino. Bueno, mirá, yo tengo una alegría muy grande por la tranquilidad del triunfo, pero al mismo tiempo tengo una indignación enorme por la toma de decisiones. Yo me negué a ir a recibir la medanza con la gente de la AUS, porque hay una anarquía enorme. A nosotros nos quisieron dejar afuera, a Tacuadembo. En la capital hay un descreimiento bárbaro y una falta de respeto hacia el exterior. Y creo que la principal interesada sería que ser los dirigentes de que una plaza como esta esté en primera división. Pero por encima de eso, a mí la soberbia de la decisión de un ARRI me dejó, me quitó el privilegio, no de festejar, me quitó el privilegio de trabajar, de estar adentro de la cancha, ante una situación, un descargo de ellos, que no fue el correcto, no fue lo real, porque no sucedió nada de lo que pusieron. Y yo me tuve que fumar de afuera dos partidos, los dos partidos más importantes de Tacuadembo, ante la soberbia de los jueces. Entonces tengo una indignación enorme, un dolor enorme, que está por encima de la alegría de que se vive hoy. Yo no tengo ninguna duda, Gastón, y yo lo decía en una parte del relato, cuando lo veía Gonzalo tirarse contra la raya de cal, cuando lo veía el chiqui pegarse al alambráudico, cuando el paraguayo Torres daba indicaciones. Qué injusto, qué injusto y cómo nos cocinaron, porque fue la palabra que usé y porque es lo que siento. Cómo nos cocinaron, te perjudicaron a vos, sí, de poder trabajar y te perjudicaron de poder disfrutar y de poder coronar tu trabajo del año. Y nos perjudicaron a todos a Tacuadembo. O quisieron, por lo menos, perjudicarnos, sacándonos nada más y nada menos que al técnico en las últimas dos fechas, en algo que absolutamente no existió. Pero, ¿sabés lo que es? Yo en ese sentido me arrodillo entre la grandeza, la jerarquía de los jugadores, que en el error o en el acierto, hoy no hicieron a buen partido, tuvieron la jerarquía de mantener un resultado, de encontrarlo. Y bueno, y de por encima de todo, ante cualquier error en la toma de los jueces, de la AUC, de hacernos viajar de nuevo hacia Colonia, como si nosotros fuésemos un cuadro chico, me indignó que no fui a recibir la medalla por eso. Entonces, tengo esa revesía del tiempo del interior que me duele en el alma. Y la voy a mantener siempre, porque esa lucha viene de la época de Artigas contra el centralismo. Y nosotros tenemos que hacerla valer en ese sentido. Sí, Gastón, yo nuevamente felicitarte. Y yo no tengo dudas de que eso se transformó en una fortaleza. Porque yo creo que la capacidad del ser humano de transformar lo negativo en positivo, eso es transgredir. Y eso es pasar, y eso es transformar la realidad por los propios medios. Te quiero decirles una cosa. Yo estuve 20 años en la capital trabajando y en cada momento, en cada lugar que estaba, siempre hacía valer el orgullo que tengo de ser del interior. El orgullo que tengo de ser de mi tierra, de Rivera. De representar a Tacuarembó, que es una tierra a la que quiero, una tierra mal adquirida. Pero esa lucha constante contra ese centralismo, contra ese deslizas hacia nosotros, tenemos que manejarlo todo. Y por encima de eso, me solidarizo con el Turcomasta, que consiguió sacar a Plaza campeón, siendo un equipo del interior. Le doy la derecha a Mario sobre la designación de los jueces y la incidencia que tienen hoy, que eso realmente es un circo armado y que el fútbol es uno solo. Y el fútbol, el far play, existe adentro de la cancha por parte de los jugadores. Pero en la toma de decisiones de los dirigentes, no existe far play. Y eso solo se viene. De alguna manera, ya le doy a Oscar, de alguna manera, yo concuerdo con lo que decís, pero de todas maneras, más allá de la indignación que uno entiende y que uno siente también como Tacuarembóense y como un hombre embandelado detrás de esta noble y cálida causa, de todas maneras, me parece que puede llegar, de alguna manera, a ser un abrazo a tu alma, esta alegría que te dieron los jugadores, el apoyo inquebrantable de todo el pueblo de Tacuarembó, me parece que no sé si va a compensar, pero de alguna manera es una caricia al alma, Gastón. Bueno, yo te agradezco, estoy con los jugadores acá, no tuve el privilegio de darles un abrazo a la cancha, así que nada más que eso, hice el descargo con ustedes y bueno, disfruten ustedes que el vehículo de ustedes sirva para arrimar a la gente, porque Tacuarembó era un gigante dormido y hoy se empezó a despertar esa obligación de todos, de la dirigencia, de los jugadores, de la presa, de las autoridades de volver a poner a Tacuarembó en primera edición. Gastón, yo te quiero agradecer, primero que nada, por la alegría nuevamente, como te dije al principio de la nota, pero ahora quiero agradecerte también por esas palabras que decías vos, por eso que de allá siempre nos quieren cocinar y cuando uno lo dice a través del micrófono y cuando uno lo dice a través de la radio, se enojan y te dicen no, son menos y siempre lloran, son unos llorones, si pierden es por esto y si pierden es por el otro, eternamente, en 22, 23 años, nos han cocinado eternamente, como lo hundieron a frontera, como hundieron a una cantidad de cuadros del interior que no pudieron salir nunca más, entonces, yo quiero agradecerte, como vos lo decías, por Saralegui, por Volf, por Manta y la gente del Plaza Colonia, por toda la gente que desde el interior luchamos, que desde el interior le damos tanto al fútbol profesional y que ese fútbol profesional nos da y nos roba casi todo. Bueno, realmente es así, ojalá existan muchos Paco Arembó en el interior, muchos Plaza Colonia, ojalá existan muchos Saralegui, muchos Manta, mucha gente del interior que tiene arraigo y que hace valer y que no permita que ese arraigo de los chiquilines con 14, 15 años alimenten un monstruo que está en contra del hogar de todos esos. Entonces, defender con derecho, con trabajo, con honestidad, fundamentalmente al fútbol, que el fútbol es lo más grande que hay. Muchísimas gracias Gastón, no me queda más nada que hacer mías tus palabras realmente porque coincido plenamente. Gracias Gastón Machado a saludar y a felicitar a los campeones el cabeza y el capitán de este grupo porque es tal vez el primer campeón. Sí, sí, no tengas dudas. Qué increíble la palabra de Gastón Machado que deberían de hacer eco, deberían de trascender un poco más porque es cierto lo que él decía ahora por último el desarraigo de los botijas que se van a la capital que muchos de ellos tienen que regresar porque son liguñados porque son maltratados porque son del interior y no se dan cuenta que la historia de nuestro fútbol la gran mayoría de la historia de este fútbol la han hecho los jugadores que son del interior del país. Entonces la capacidad que tiene el ser humano de transformar lo negativo en positivo es lo que verdaderamente hace que se transforme su propia realidad. Entonces cuando lo quisieron cocinar a Taguarembó cuando lo suspendieron al técnico cuando le impidieron porque esto hay que decirlo con toda la letra le impidieron el honor de festejar con sus dirigidos no tengo dudas que ese plantel le dijo Gastón quedate tranquilo que nosotros te vamos a respaldar. ¿De qué manera? Nada más y nada menos que saliendo campeón. Muy bien vamos a ir cerrando prácticamente la transmisión ya. Mauro Maurito Midón brillante brillante es un trabajo desde ahí abajo Mauro abrazo grande felicitaciones salud campeón para usted también. Bueno Carlos si conseguía alguna otra palabra muchas gracias feliz campeón para todos ustedes. Ahí estaba impecable entonces Maurito impecable realmente desde allá abajo. Bueno yo voy a ir cerrando antes agradecerle por supuesto a María José Machado el abrazo enorme a Carlitos Rodrigo gracias Carlitos es tuyo también estaba en serio Carlos esta alegría de festejar es tuya te la mereces a la dirección de la radio a los compañeros a todos y cada uno de los compañeros a Matías a Titina a todos gracias gracias realmente gracias a Cuarenbo gracias a Cuarenbo por darme esta alegría Matías en el cierre la verdad que muy agradecido nuevamente contigo con todo el resto de los compañeros excelente como siempre un grupo de trabajo que se ha armado que es espectacular en donde todos hemos tirado todo el tiempo para el mismo lado a pesar de la gente de la lluvia al viento de lo que hubiera pasado estuvimos siempre ahí para llevarles a ustedes los encuentros de Tacuarenbo los encuentros del Rojo y Blanco y a la postre de Bo este merecido ascenso para todo el pueblo futbolero de Tacuarenbo y el próximo año seguirá el super deportivo pero en el club profesional sí señor el saludo grande para toda la audiencia el saludo grande para mi familia tuve la alegría más grande en la cabina que tuve papá y fue emocionante el saludo para mi madre que nos está escuchando el beso enorme para ella el beso enorme para Julieta para Juan Ignacio que saben bien cuánto los quiero y que son muchas veces los que más sufren los que tienen que aguantar de uno no poder estar muchas veces los fines de semana y esto y lo otro y poder dedicarles un poquitito menos de tiempo que se lo robamos a este amor con la Roja y Blanca yo voy a cerrar diciendo simplemente gracias a la audiencia gracias a los comerciantes a cada una de las empresas que apoyan y que confían en el super deportivo a todos a todos muchísimas gracias y a la audiencia a todos ustedes esto es de ustedes a festejar hoy todos juntos hoy es domingo hoy nos vamos a dar ese lujo de sacar la cabeza de tanto problema de todo que hay y festejar porque una vez más como tantas otras veces por suerte Tacuarembó es campeón por eso yo agradeciéndoles les digo muchas gracias saludándolos les digo Tacuarembó campeón agradeciéndoles le paso el micrófono Alfredo Javier González Furtado para que él dé su alegría para que él exprese sus palabras y para que él con las empresas comerciales le ponga punto final a esta transmisión muchas gracias Tacuarembó es campeón por 101.7 FM tiempo así pasó el relato del relator campeón Oscar Gama presentó Mónaco y Mónaco Athletic Caminos para elegir Caminos para andar y para amar